Grupo Metrópolis informa Ante vecinos del municipio de Guadalupe, la candidata de la coalición Ciudadanos por México, Cristina Díaz, presentó su propuesta de servicio público de calidad, donde se desprenden los programas de pavimentación, de alumbrado público, de mejoramiento de espacios públicos y la descacharrización de áreas públicas. Yo tengo la responsabilidad con el conductor que cayó en ese bache a hacerle un descuento adicional en el pago de pedia hasta un 20%. Es una bonificación con un tope de 1.500 pesos. Esto me obliga a mí a dar una respuesta inmediata a los vecinos de Guadalupe. Guadalupe más alumbrado es Guadalupe más seguro. Tenemos que completar ese 20%. Actualmente la administración ha instalado 48.000 lámparas LED, faltan 12.000. Esas tenemos que concluirlas en el primer trimestre de la administración para dejar un Guadalupe más seguro, en donde las familias se sientan más tranquilas porque Guadalupe está más alumbrado. Guadalupe siempre estará bien alumbrado porque eso le da tranquilidad a los vecinos. Al realizar su recorrido por la Colonia Paraíso, la candidata detalló que las propuestas de servicios públicos están enfocadas a la inversión de más recursos para la pavimentación y reparación de baches a través del programa al que bautizó Yo Tapo o Te Pago.